¡Hola a todos mis amores hermosos! Espero que estén muy muy bien. Aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life War. Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Mis amores, hoy voy a estar cumpliendo uno de los retos, de los tantos retos que me van dejando día a día. Y es que me han pedido que decore la casa gratis. Sí chicos, la casa gratis, pero solamente puedo utilizar el nuevo paquete de playa de escapada romántica. Nada más, nada más. No puedo utilizar otra cosa que no sea este paquetote. Así que chicos, si ustedes... Ay, a ver, voy a poner el espejo así. Es raro, ¿eh? Porque encima hay ítems que no tenemos. Vamos a ver cómo lo solucionamos este asunto. Si ustedes quieren un reto, tienen un reto para dejarme acá abajito. O si quieren que estemos haciendo algún tipo de decoración. Lo único que tienen que hacer es ir acá abajo en los comentarios y me lo dejan. ¡Bani, quiero que hagas una decoración así, así, así! Y listo, yo voy tomando notas de todos, que tengo muchísimos. Miren, miren, yo les voy leyendo solamente algunos de los que tengo. Casa de playa, pero que esté con temática embrujada. Buena, ¿eh? Buena. Esa está buena, ¿eh? La casa neón, pero con el paquete a estétic. Interesante, interesante combinación. La mansión, pero con el paquete de playa. La casa neón, pero solamente utilizando los muebles gratis. La mansión, pero convirtiéndola en una cabaña. La casa de playa, o sea, utilizar la casa de playa con el paquete de la casa de playa. Y aparte combinarlo todo eso con un rosa fuerte. La casa neón, pero convertirla en una óptica, chicos. Ahora, la casa de playa, pero combinarla con los muebles de la Mother Mansion. Y la casa de playa, están todos con la casa de playa, lo que veo, ¿eh? Muchos con la casa de playa, pero que sea toda, toda, toda de color verde. Estos son algunos, algunos de todos los que me van dejando día a día en comentarios. Hay muchos chicos que me dejan en comentarios. Voy a tener que usar la cocina gratis, sí o sí, para esto. Bueno, a ver, si tenemos la casa gratis, tenemos la cocina gratis, ¿no? O sea, es obvio. Muchos chicos me dejan en comentarios decoraciones de casas que quieren. Que muchas veces les digo que revisen el canal porque esas decoraciones ya las hice. O sea, hay muchas, o sea, decoraciones de Hello Kitty, decoración de Kuromi, decoración de My Melody, decoración navideña, decoraciones de casas gratis. Me han pedido y he hecho, saben, muchísimas. Decoraciones de casas gratis, totalmente gratis. Para una, para dos, para tres, para cuatro, para cinco, para seis, para siete, para ocho, para nueve personas. Hemos hecho decoraciones de casas gratis, hemos hecho muchas decoraciones de casas gratis a estetic, de colores en específico también. Así que ustedes tienen que revisar el canal y de esa manera estoy segura que también van a encontrar muchas cosas de las que están buscando. Estoy segurísima, estoy segurísima. Chicos, tienen más de mil videos para ver. O sea, vamos, media pila, media pila. Y tienen para encontrar lo que están buscando. Estoy segura que lo que ustedes están buscando yo lo tengo acá, ¿eh? Yo lo tengo, yo lo tengo. Por otro lado me han preguntado cuándo va a salir el nuevo Crumpet. Por ahora no lo sabemos. No lo sabemos. El Crumpet Panda sigue siendo un misterio. ¿Sabemos qué va a salir? Sí. ¿Sabemos qué es un Crumpet secreto? Sí. ¿Cómo se hace? Todavía nadie lo sabe. Estoy como el TikTok, ¿no? Me tendría que salir la voz así medio rusa. ¿Cuándo lo tendremos? Nadie lo sabe. Bueno, perdón, pero tengo muchas ganas de hacer un reel o una historia de Instagram con ese fragmento. Tengo muchas, muchas ganas. Lo tengo borrado porque tengo que hacerlo definitivamente en algún momento. Y bueno, volviendo al tema principal, sí, va a salir un nuevo Crumpet. Todavía no sabemos cómo es que se hace, cómo es que se fabrica. Sí sabemos que va a ser un Crumpet secreto y que va a ser gratis. Pero no tenemos información de cómo es, qué se tiene que, cuáles son los objetos o con qué personaje es el que se tiene que hacer la mezcla para conseguirlo. Pero bueno, ya va a salir, ya va a salir. Y yo voy a estar acá enseñándoles a todos cómo pueden llegar a tener ese Crumpet gratis que obviamente todos deseamos tener. Obvio, chicos. Esto está buenísimo para hacer una decoración floral. Estaría bueno, ¿no? Ya les di una idea. Ya veo que uno de ustedes me pone acá abajo. Manny, quiero que hagas una decoración floral. Estoy segura. Uno me lo va a terminar poniendo. Me lo va a terminar poniendo. Estoy segurísima de eso. La verdad que me sorprendo de mí misma, ¿eh? Cuando empecé a hacer esta decoración, yo pensé... Si bien ustedes ya saben que me encanta el violeta. Digo... No le tengo... No le tenía fe. No le tenía fe a esta decoración. Pero la verdad es que quedó elegante. Quedó delicada al mismo tiempo. Moderna. Me gusta mucho cómo quedó esta decoración. Creo que ha quedado una de las mejores decoraciones de la casita gratis con un paquete. Creo que es esta. Miren, chicos. Vamos a hacer así. Vamos a invertirlos. Así queda mejor. Ahí está. Voy a estar haciendo un par de detallecitos más acá en la parte de la cortina para arreglarlo. Y ya estaría esta casa gratis con el paquete de escapada romántica en la playa. Pero miren, chicos. ¿Ustedes se imaginaban que iba a quedar tan, tan fantástica esta decoración? Yo no. No. No me imaginé que iba a quedar tan increíble. Quedó divina. Esta combinación blanco, lila, rosa y azul quedó espectacular. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Divino. Chicos, espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí esta decoración. Recuerden que los quiero muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en un ratito. Chau, chau. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.